¡Hola Corazóncines! Bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal Hola, yo soy Regina Y juntas somos Las Corazóncines En este día de hoy vamos a buscar huevitas sorpresas Aquí ya tenemos uno que tiene 20 pesos La Corazóncines La Corazóncines ¿Qué están haciendo ahí niños? Estamos esperando ¿Para qué? Para buscar huevitos ¿Y qué sienten estando aquí encerraditos esperando? Esa es una excelente pregunta Emoción ¿Ya quieren salir por sus huevitos? Sí ¡Atrapada! ¡Atrapada! La cómplice Hola Corazóncines ¿Yo? Ya, ¿ese qué trae? A ver, ábralo Ay, qué padre Bueno, ahorita me los dan No, 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 no Para los niños Para los niños En el video tienen invitados, ¿verdad? El día de hoy Sí Este es un nuevo gesto Yo me pongo el ejemplo ¿Qué? 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 ¿Carlitos? ¿Y hola, Carlitos? Hola ¡Corran! 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 ¿Quién contó huevitos, mamá? ¡Mira mi canasta! 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 1,2,3 1,2,3 2,3 2,3 1,2 2,3 1,2 2,3 3,4 ¡No! 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 ¡A la torre! ¡No, no, no! ¡No se hace bien fuerte! ¡Eh, aplastan los arrias! ¡No, no! ¡Ayúpe, ayúpe, ayúpe! ¿Quién vengo? A mí. ¡A mí! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Dorado! ¡Dos winnies y una bombita! ¡20 pesos! ¡El dorado! ¡Wow! ¡Para mí, eh! ¡Para mí! ¡Miren! ¡20 pesos! ¡Vamos a empezar! ¡Echen toda su canastita! ¡Los huevitos! ¡No manches! ¡Lo que vayan sacando! ¡No! 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 ¡Mamir, me faltó este! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, sí! ¡Me tocó dinero! ¡Ay, yo estoy esperando que me toquen! ¡Yo tengo! ¡Una bola y una bola! ¡Otra bola! ¡Mas winnies! ¡Abre este! ¡Mas dulce! ¡Este! ¡Se oye lleno! ¡Mas winnies! ¡Mas winnies! ¡Mas winnies! ¡Mas winnies! ¡Yo estoy esperando un billete! Venga anda, no pégate Yo tengo Cuatro Winnie y un Winnie Mira, estos están bien chiquitos No, me les tomo una gomita Dos Winnie A ver, a mí me escupieron cuatro Winnie Ay, me quieres Una goma Una gomita Este otro Otra gomita O un chicle Un chicle Un globo, un chicle y un Winnie Dos chicles Ahorita vamos a ir atrás Dos Winnie Dos Winnie Tres Winnie y un guise Un chicle y un Winnie Ahorita yo le voy a dar mi billete de mi doler a Carlos ¿Qué? Dámelo a mí Cuatro Winnie Y otra vez Cuatro Winnie A ver, si me toco Y un chicle A la torre va a estar Tres Cuatro Winnie y un chicle Otro dólar A ver No, no, no me toco uno No, no me toco uno A ver Tres Winnie Tres Winnie Dos Winnie Una gomita Este Bien sabrosa Un Winnie Y un dulce Dos Winnie Dos Winnie Dos Winnie Dos Winnie Un dólar Dos Winnie Y un chicle Una gomita Dos Winnie Un Winnie y un dulce Y ya A ver Un dólar Un dólar ¿Uma Angie? Eh no ¿Me faltó a mí un dólar? Porque siempre soy yo la de la mala suerte ¿Y de repente? ¿Qué? ¡Woo! ¡Aquí está de mí! ¡Aquí está de mí! ¡Qué es la de la mala suerte! ¡Espero que te haya gustado mucho este video! ¡Y si es así! ¡Denle like! ¡Y si no, también!